¿Qué pasa chavales? Un nuevo video y bien tenemos aquí un nuevo gameplay, ¿no? En este caso nos encontramos en un video informativo de algo que a mi me ha resultado interesante Y bueno, antes que nada, saludos a todos aquellos los bienvenidos o que simplemente solicitan un saludo Ya sabéis en pantalla, estoy encantado de contar con vosotros Por parte de los nuevos recién llegados que alcance este video Pues nada tío, bienvenido, quédate aquí e intentaré introducir algo nuevo que quiero también explicaros hoy Así que antes de empezar con la materia voy con ello Gente, el otro día hice un video de opinión sobre lo que sucedía con la injusticia que yo creía que había Y sigo creyendo que había sobre Player 1 Battleground en su formato físico, digital, ya sabéis, con el guiño En su versión de Xbox y bueno, veo que tuvo una pedazo de repercusión y yo creo que la gente empatizó conmigo Me dio la razón y estuvo guay Y nada, pues quería presentar simplemente una nueva sección, no sé cada cuánto lo haré Pero sería un video noticia sobre algo que estuviese sucediendo en ese momento Y luego aparte vuestro gameplay diario, ya sabéis, así que nada, imagino que será un par de días a la semana por ahí En la que incluiría un video así de lo más candente en ese momento Y nada, hoy, que nos atañe en este momento, vale, pues nos encontramos ante una cosa que a mí me parece muy curiosa Eh... antes que nada a mí me parece algo divertido, de primera, vale Pero puede que funcione bien o puede ser que sea mal y tiene sus pros y sus contras Pero bueno, lo principal CSGO, eh... ya sabéis, juego multijugador, eh... intergaláctico como quien dice, ¿no? O sea, es impresionante la cantidad de jugadores que tiene a día de hoy en Steam Tras muchísimos años en la plataforma Y nada, ya sabéis, disparos, FPS, etcétera, etcétera, etcétera Un competitivo que flipas y muy entretenido ¿Qué está pasando, tal? Bueno, pues realmente lo que están intentando hacer O lo que se ha descubierto gracias a los dataminers Personas muy frikis que se encargan de comparar los archivos de un videojuego Actualización tras actualización para encontrar cosas que den información de cara al futuro O hacia la dirección a la que se mueva el videojuego Y en este caso nos encontramos en que CSGO está optando por crear unos tipos de códigos Que los tendréis en pantalla, me imagino En los que apunta a toda vista de que se va a tratar de un futuro Battle Royale Ya sabéis que juegos como Player 1, Battleground, Fornite, etcétera, etcétera, etcétera O el famoso Easy, que ya lleva muchísimo tiempo por ahí O el DayZ, es un poquito parecido también Pero bueno, el caso Battle Royale en CSGO Por una parte, por una parte ya sabéis que me resulta entretenido Ya es lo primero que os he dicho Pero bueno, así ya hablando en serio Me parece bien porque lo hace Valve Y también me parece mal porque lo hace Valve Y sí, no, no os riáis O sea, es bastante serio esto ¿Por qué? Porque Valve ofrece unos productos de calidad que normalmente triunfan Ya sea Half-Life o el propio CSGO, etcétera, etcétera, etcétera Plataforma Steam, por ejemplo Para aquí más lejos Y todo lo que hace lo hace bien Pero ¿qué pasa? Que a futuro ciertos videojuegos como el CSGO A día de hoy hay un montón de cheaters Hay un montón de problemillas por ahí Que como el PIN, por ejemplo Tiene unos servidores que no son para nada En absoluto lo suficiente Como para que hoy en día La gente con una conexión más o menos decente Pueda disfrutar Así que bueno, pues por esa parte Valve lo hizo bien Y por esta que os estoy contando ahora Valve lo está haciendo mal Es como que los desarrolladores Están mandando un poco la mierda al juego Pero bueno, está La gente sigue ahí apoyándolo Y veo que tienen ideas nuevas Como por ejemplo podría ser este Battle Royale Lo bueno, lo bueno También, por otra parte Que Valve, por ejemplo Siempre ofrece videojuegos Que son capaces de moverse En cualquier PC Y cuando digo cualquier PC Realmente es cualquier PC Porque tú bajas los gráficos Y son juegos que Por lo general están muy bien optimizados Y nadie va a tener ningún tipo de problema Para acceder a ellos Y nada, por esa parte Básicamente lo podría resumir Como que si CSGO Hace una edición de Battle Royale Va a ser muy accesible Con lo cual todo el mundo va a poder jugarlo Y yo creo que podría estar bastante interesante El problema El problema Es que a día de hoy Como he dicho hace un momentito El juego CSGO Está pasando por un momento bastante flaco Los jugadores están yendo a algunos Desde agosto Etcétera, etcétera, etcétera ¿Y por qué? Pues porque han salido competidores muy serios Tío, como puede ser el Player 1 Battleground O el propio Fornite O incluso otros FPS Que en PC están dándole bastante caña también Como el último Call of Duty Que en esta plataforma Parece que funciona bien Y que la gente está contenta Pero bueno, está Overwatch, etcétera, etcétera, etcétera Como digo Deberían centrarse un poquito más en CSGO Esa es la parte mala ¿Por qué? Pues porque como digo Hay cosas que pulir Hay que quitar a muchos cheaters del medio Hay que mejorar esos servidores Hay que ofrecer un servicio Que más o menos funcione bien Para todo aquel que se los pueda permitir Y nada, por esa parte No sé Creo que en vez de pensar en algo nuevo Deberían de reforzar su idea principal Y luego Una vez que ya tengas eso conseguido Pues sí que te centras en modo Como el Battle Royale ¿No? Que para el propio jugador Como yo que está dentro del juego Sea tan sencillo Como cambiar de pestaña Ya está jugando un Battle Royale Y con las características Y todo De un CSGO Que bajo mi punto de vista Están bien hechas Y funcionan muy bien Y en cuanto a FPS Para mí sinceramente Es una referencia Que todo tipo de juego De este así multijugador De disparos Debería de tener Muy claro ¿No? Aparecerse a CSGO Es bueno En cuanto a mecánicas Después Por ahí Pues yo creo que Va a estar bastante guay ¿Por qué? Pues porque principalmente Ningún Battle Royale Hoy en día es igual ¿No? Fornite tiene unas mecánicas Muy distintas De PlayerUnknown PlayerUnknown Tiene unas mecánicas Muy distintas De lo que se conoce en CSGO Que ya sabemos que CSGO No es un Battle Royale Pero bueno El sistema de mecánica de disparo Pues quieras que no Es un shooter ¿Sabes? Tiene que ser parecido Parecido Pero nada Como un huevo y una castaña Los cuatro Principalmente Call of Duty PlayerUnknown Fornite CSGO No se parecen en nada Ninguno de los cuatro Son muy diferentes Con lo cual Bajo mi punto de vista Ya que tiene CSGO La comunidad más grande Por muchos millones Que se hayan vendido En PlayerUnknown Y a día de hoy Haya millones de jugadores Simultáneos ¿Vale? CSGO Ha demostrado Seguir vivo Tras muchos años Y yo creo que A toda esa gente Le va a hacer muchísima ilusión Como a mí me la haría Tener un Battle Royale En el cual Tengas un AK-47 De verdad Y mates de un tiro A la cabeza O tengas ese disparo En tercera persona Que a mí Personalmente me encanta Y nada Es muy bestia A mí me gustaría muchísimo Ver un Battle Royale En CSGO Opinión personal En cuanto a todo este tema Posiblemente No sea nada de esto Y simplemente Sean unos códigos Que se vayan a implementar En alguna misión Así alternativa Para no jugar Contra bots Y que sea algo Más o menos interesante Y tengan un poco De defensa Etcétera Etcétera Y nada Yo creo que los tiros Van a ir por ahí Desgraciadamente Pero sin duda A mí me gustaría muchísimo Ver un Battle Royale Bajo las mecánicas De Counter Strike Y nada Por mi parte Yo creo que por aquí Voy dejando el vídeo Y nada Si estás de acuerdo Con que haga un par de vídeos De estos informativos Sobre cosas así Realmente llamativas Y demás a la semana Pues simplemente tienes que dejar Tu like Comentario Y si quieres que te salude En el vídeo de mañana Hazmelo saber En la cajita De abajo De los comentarios Y nada gente Bienvenidos a los nuevos Como digo Y pasarlo muy bien Con los videojuegos Bienvenidos a los nuevos